Nos encontramos en el premio Santa Cruz, donde estamos reunidos yo junto con mis compañeros aquí, campesinos de aquí, trabajadores de a pie, luchadores de aquí de esta lucha. Nos encontramos atropellados por el terrateniente Graviel Nafal, donde supuestamente él con sus fiscales viene atropellarnos, donde nos dice que no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Entonces ya no aguantamos más los atropellos. Tenemos niños aquí en esta casa donde trabajamos y lo poquito que hacemos es para mantener nuestra familia, señor presidente. Nosotros queremos una respuesta rápida y pronto y segura, presidente. Ya estamos aquí luchando y contamos con usted porque ya las autoridades y todo lo que se nos encuentra alrededor viven atropellándonos. En donde hemos sido atacados aquí por la oficina del ambiente de Altagracia de Iturco, por la oficina del INTI de Calabozo, por la oficina del INTI de Altagracia de Iturco. Últimamente, hace poco vino el funcionario del MAC, del Ministerio de Agricultura y Tierra, Augusto Roja, en donde vino a Mediantano con la misma justificación y la vaina que el terreno lo había comprado el señor Graviel Nafal, primo de él, cosas que nosotros estamos metidos mucho antes de él obtener ese título agrario aquí en estas tierras. Cosa que en todas esas instituciones lo que han ido es a ir a llevar una corrupción y a meter malas informaciones sobre nosotros. Por Dios, que nosotros necesitamos esta tierra, somos 107 personas, aquí tenemos apoyo de 5 consejos comunales. Entonces, el Ministro de Agricultura y Tierra tiene que dar una respuesta de inmediato. ¿Por qué? Porque el 28 ellos están preparando un ataque con las distintas autoridades militares, políticas, que vienen a sacarnos al plan de aquí, pero nosotros no nos vamos a dejar sacar de aquí.